Gracias. ¿Cómo vamos a desaparecer los fideicomisos? A lo mejor dirán, bueno, pues ya es una instrucción desaparecerlos. Otros van a decir, a lo mejor se va a resguardar el recurso y vamos a crear un nuevo organismo para que más adelante lo demos. Eso va a ser falso. Se los digo porque yo voté en contra de la liquidación y extinción del Consejo de Promoción Turística cuando se había dicho que ese recurso iba a estar para la promoción turística del país y se desapareció. Nunca más se envió o se volvió a tratar sobre ese recurso. En el caso, les voy a poner un ejemplo para los estados costeros, como es Quintana Roo, donde tenemos muchas probabilidades junto con Yucatán y Campeche, y no solo los costeros del sur, sino del Pacífico, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, donde las temporadas de huracanes son muy fuertes y nos impacta mucho con las lluvias. Yo creo que es muy importante que en los parlamentos abiertos, y de verdad vamos a trabajarlo, que se le dé voz a los coordinadores de protección civil de los estados o a los regionales para perfeccionar y no eliminar, porque con los fenómenos meteorológicos es muy importante que el recurso del Fonden no desaparezca porque eso ayuda a los estados. Y en el caso de ciencia y tecnología, por ejemplo, el CINFESTAP que está trabajando incluso en el tema del SARS, si nosotros le retiramos ese recurso, vamos a frenar la investigación con respecto hasta la vacuna del coronavirus. Y es peligroso. Entonces yo creo que deben de venir los científicos, las personas que están involucradas en estos temas y que puedan aportar en el parlamento abierto para encontrar las soluciones. Es cuanto a lo que les quiero comentar. Gracias.